Yo, my man, please, sácame de esta viñeta, Chris Me gusta equivocarme, volver a repetir Un par de freez, a solas en un vis-a-vis Mi hermano de otra sangre, de inmugre en el beat De otra cama real que jamás conocí Compartimos locura mental, porque estás hit Somos monotrope o riba, solo pido pa' para mis kids Vivo entre paréntesis, continuamente en crisis Soñando con oasis, volver a zona clasic Sufro de la perit y se busca de hits Me flipa el graffiti, taqueo por la fita Encajando, quizás detetir Vivo en Madrid, llámalo X En el desierto y con el ski Fuck Illuminati Me quieren cobrar por una vida que es gratis Sueño con salud pa' mi familia, no con un Bugatti Fuerzas abismales, junto a ti, todos mis males Más quisieran las personas parecerse los animales No hagan largos planes, problemas mentales Caso miso a las señales, no me gustan las cosas normales No me refresco ni en cristales Ser como el resto no me vale, sin efectos especiales Hecho a base de rectales, más de mil finales Más de mil finales, goles tiene errores Sigo hecho polvo, no me arrepiento de nada en el fondo De buenos tontos, cambio y corto Mi mente haciendo trombo Fuera del espacio-tiempo, tus recuerdos los rompo Mal ejemplo, siempre remonto Júndate cemento, humano, sin nada adentro Ya ni lo intento, pa' mí es perder el tiempo Ser feliz es un invento, si puedes estar corriendo Dime dónde cae la bomba, me pondré en el centro Centro, 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 centro... ¡Me pondré en el centro! Centro, 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 centro... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.